Gracias. Se han dado denuncias respecto al periódico Diálogo, que se ha dejado sin periodistas, sin director, e incluso que se bloqueó el acceso del sistema interno para publicación de material, se le bloqueó el acceso incluso a la persona que maneja y mantiene administrativamente el web, lo que se conoce como el webmaster. Usted como presidente, ¿cuál es su visión respecto al periódico de la universidad? ¿Usted está de acuerdo con esas medidas que se están denunciando ahora mismo y ante la posibilidad de que deje de existir el periódico Diálogo? Bueno, primero que nada, quiero recordarles respetuosamente que tenemos un presidente en propiedad hasta septiembre 3. Y el presidente en propiedad, pues, ha tomado unas decisiones las cuales yo estudiaré y yo miraré lo que él hizo para cuando yo sea el presidente incumbente. Por lo tanto, yo respetuosamente prefiero no comentar acerca de la decisión que se ha tomado, porque estaría fuera de contexto y yo no tengo toda la información disponible que se ha tenido para tomar esa decisión. En el futuro, yo creo que en el futuro yo he sido claro que esta universidad es de la comunidad universitaria. Y esta universidad va a tener todas las oportunidades posibles que sean viables económicamente y dentro de todo el marco de la universidad y del gobierno, para que la comunidad tenga una voz, ya sea el periódico y todos los otros medios. ¿Y eso cuando esa voz va en contra de los intereses de la propia Junta de Gobierno? ¿Y la denuncia? ¿El periódico no ha estado a tono con las propuestas o posiciones de la Junta de Gobierno? ¿Y que por eso al día de hoy está sufriendo el destino que está teniendo, que es básicamente desplazado hasta el punto de dejarlo inexistente? Bueno, yo respetuosamente no te puedo comentar acerca de la situación actual. Yo te puedo comentar acerca de mi visión para el futuro. Aún las voces disidentes, porque para mí una universidad es un centro de diversidad, especialmente diversidad intelectual. Y se escuchan todas las voces, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo. De eso se trata universidad. Es inclusiva, es diversa en todos los aspectos social, económico, étnico, especialmente en el aspecto intelectual. Y todas esas voces, siempre y cuando sea de alguna manera, dentro de los estándares de reglamento y estatutos universitarios, son no solamente aceptadas, son bienvenidas. Por lo que usted me dice entonces, por entender que dentro de su visión como presidente de la institución, hay un espacio para que el diálogo continúe como ha continuado hasta el día de hoy. ¿El diálogo en? Especialmente en el gobierno. Bueno, todos esos diálogos, sí, o sea... Sí, sí. Oh, perdón, perdón. Sí, sí. ¿Pueda terminar de contestar la pregunta, por favor? Bueno, yo no te puedo comentar acerca de la decisión, pero mirando hacia el futuro, siempre estaremos abiertos... Es que estaba confundiendo diálogo periódico versus diálogo como conversación. Pero estaremos abiertos a todo diálogo, metafóricamente y literalmente. Gracias.